¡Suscríbete al canal! ¡Empalme Venus! ¡Empalme Venus! ¡Este es control terrestre! ¡Cambio! ¡Control terrestre! ¡Este es el empalme Venus! ¡Adelante! ¡Aquí está su llamada, jefe! ¡Nave de carga espacial 005! ¡Aquí control terrestre! ¡Solicitud concedida! ¡Lance su cápsula de carga de órbita 2.76! ¡Control terrestre! ¡Este es el carguero espacial 005! ¡Correcto! ¡Soltando cápsula en órbita 2.76! ¡Cambio! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No es posible! ¡Control maestro! ¡Control maestro! ¡Aquí la estación 7! ¡Alerta! ¡Aquí control maestro! ¿Qué sucede, Bill? ¡Control maestro! ¡Registrando alerta en el sector 045! ¡Cambio! ¡Estación 7! ¡Alerta! ¡Sector 045! ¡Enterado, Bill! ¡Este es el control maestro! ¡Comuníqueme con el jefe! ¡Esta es una emergencia! ¡Adelante, control terrestre! ¿Qué sucede? ¡Señal del sector 045, jefe! ¡Fuente no identificada! ¡Está interfiriendo la estación 7! ¡Llame a todas las estaciones y verifique! ¡Muévase, hombre! ¡Alerta a todas las estaciones! ¡Manténganse listos para verificar señal no identificada y reportar! ¡Correcto, control maestro! ¡Aquí control! ¡Aquí control! ¡Aquí control!